Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, glorifica a Allah, el Rey, el Purísimo, el Poderoso, el Sabio. Él es quien ha hecho surgir para los iletrados un mensajero que es uno de ellos y que les recita sus signos, los purifica y les enseña el libro y la sabiduría, cuando antes estaban en un claro extravío, y para otros que aún no han venido. Él es el Poderoso, el Sabio. Ese es el favor de Allah, que Él da a quien quiere. Allah es dueño del favor inmenso. Aquellos a quienes les fue encomendada la Torá y no actuaron conforme a ella, se parecen a un asno que lleva una carga de libros. ¡Qué mala es la semejanza de la gente que negó los signos de Allah! Allah no guía a la gente injusta. Di, vosotros que practicáis el judaísmo, si pretendéis que sois los amigos exclusivos de Allah frente al resto de los hombres, pedid la muerte si es verdad lo que decís. Pero jamás la desearán por lo que muestran sus manos. Allah conoce a los injustos. Di, tened por seguro que la muerte de la que huís os encontrará, y luego regresaréis al conocedor del no visto y de lo aparente, que os hará saber lo que hayáis hecho. 2. Vosotros que creéis, cuando se llame a la oración del viernes, acudid con prontitud al recuerdo de Allah, y dejad toda compra-venta. Eso es mejor para vosotros, si sabéis. Pero una vez concluida la oración, id y repartíos por la tierra, y buscad el favor de Allah. Y recordad mucho a Allah para que podáis tener éxito. Cuando ven un negocio o alguna distracción, corren hacia ello, y te dejan plantado. Di, lo que hay junto a Allah es mejor que la diversión y el negocio. Y Allah es el mejor de los que proveen.